¿Cuándo cogen esos güeyes? Los mexicanos leen medio libro al año Bueno, pues yo ya leí mi dotación de este año ¿Alguien que me cuente el final de las sombras de Grey? Entonces no podía ser escritor de esos porque no tienes mercado O sea, sacas un producto y no tienes mercado Entonces yo digo que ser escritor en México es como cuando tienes 18 años Y te vas de Springbank a Cancún Y entonces llegas a Cancún y pues no hay chavas Entonces quedas un chavito de 18 años con todo su material No hay chavas Pues termina como escritor de comedia Haciendo puras jaladas Son muy perversos Hace poco fui al podólogo Ah no, hay que decirles ahora quiropedistas Porque si no se ofenden Así como se ofenden las secretarias si no les dices asistente ejecutiva Y las putas si no les dices exoservidoras Pero total, fui al quiropedista Entonces estaba ahí sentada viendo los diplomas de este sujeto Y dije wey, me lo imagino a los 18 años así lleno de sueños Comienes el mundo a puños Lleno de ilusiones ingenuas Diciendo wey, yo lo que quiero es limarle los callos a la banda Yo le voy a hacer pelicura a las señoras y salvarlas del ojo de pescado Lo que quieras, se voltea y me dice wey ya dime algo, neta ¿Puedo tener un amigo famoso? Sí, le dije wey Sí, como que medio ternurito, ya sabes Por lo que piensa que es su amigo Gracias, muy buenas Que sigue el aplauso para Roberto A ver, déjame darle un aplauso con su misma energía Así Muy bien No, ya apládele bien, no sea no canto Oigan, les voy a decir que ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Les está gustando esta mano en el stand-up? ¿Sí? ¿Se identifican con algo? Sí, por ahí otro wey No, y otro ya, bájate, guardo Les voy a decir que como escritor A ver, rapidito, que yo he tenido éxitos y he tenido fracasos escribiendo, ¿no? El éxito te enseña que Pues no sé bien qué te enseñan eso Pero el fracaso está cabrón, ¿eh? El fracaso te vuelve paranoico, te vuelve obsesivo, te vuelve agresivo Te vuelve Andrés Manuel Y entonces yo el fracaso más grande que he tenido como escritor Es cuando yo le escribía Cántas a Santa Cruz ¡Gracias! Y entonces yo el fracaso más grande que he tenido como escritor Y entonces yo el fracaso más grande que he tenido como escritor